¡Mira este lindo estuche que encontré para ti! ¿Lindo? Es broma, ¿verdad? No me pueden ver con eso. Yo quiero un estuche de la marca Kipling. ¡Oh, no! Este es diez veces más costoso. Mia, ambos sirven para el mismo propósito. Compraremos este para ahorrar dinero. No me importa si ambos sirven para lo mismo. Si llego a la escuela con esa cosa horrible, será muy vergonzoso. No está tan mal. No, yo necesito tener lo mejor de lo mejor. Yo quiero esta. Amo la nueva colección de Vera Bradley. ¿Qué tal esta? ¡Ew! No pondré mi comida en esa cosa. ¿Qué tiene de malo? Mira, quiero la bolsa de Vera Bradley. Oh, no llevaré almuerzo. ¿Quieres que muera de hambre? Eso estaba pensando. De acuerdo, creo que tienes lo necesario para la escuela. Y... ¡No es posible! ¡No es cierto! ¡La necesito! Ay, cariño. No creo que necesites una mochila tan costosa para la escuela. Mira, ¿qué tal una de estas? Son buenas mochilas y... cuestan mucho menos. ¡Ew! Esas nunca. Pero ya te compré las otras cosas que querías. Y esta mochila cuesta... ¿100 dólares más? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Necesito uno que combine con mi lonchera! Yo... No. ¿No me amas? Sí, es claro que te amo, pero... Entonces, cómprame esta. No puedo creer cuánto gastaste. Esta es una renta mensual de la mayoría de las personas. Lo sé. Traté de convencerla de comprar cosas más económicas, pero... ella se molestó. Bueno, dime, ¿qué tenías cuando eras niña? ¿Tenías un estuche para lápices de 50 dólares? ¡Claro que no! ¿Sabes qué crecí pobre? Tenía una bolsa de plástico como lapicera. Y empacaba mis almuerzos en bolsas de papel marrón. Éramos tan pobres que en lugar de una mochila tenía que usar una bolsa de compras. Ok. ¿Por qué no le explicas eso a ella? Tal vez, si le cuentas cómo era todo cuando eras niña, ella aprenda a apreciar lo que... ¡Ay! Estoy muy hambrienta. ¿Por qué no hay nada bueno para comer aquí? ¡Quiero sushi! ¿Quieres decírselo? Niñas, ahora díganme cómo estuvo su verano. ¡Horrible! Mejor dile de Jacob. No, nunca. ¡Ew! Esa es una de las cosas más feas que he visto. ¿De qué hablas? De esa cosa en tu espalda. Obvio. Es solo una mochila. No. Esto es una mochila. Que hace juego con nuestras loncheras, obviamente. Bien por ustedes, niñas. ¿De qué se ríen? O por nada. Es solo que tu lonchera no hace juego con tu mochila. Y parece algo que tendría un niño de kinder. Mi hermana pequeña está en el kinder y jamás la vería con algo como eso. ¡Oye, no es cierto! Mi mamá intentó comprarme uno de estos y le dije que preferiría morir que usar algo como esto. Yo igual. ¡Devuélvemelo! ¡Ups! ¡Qué pasa! ¡Ups! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ay, ya basta! Te estoy haciendo un favor. Porque ese estuche es tan barato y feo de verdad. Mejor pídele a tu mamá que te compre uno nuevo. Mis padres no tienen mucho dinero como para comprarme uno nuevo. ¡Qué asco ser tú! ¡Mía Donley! ¿Qué crees que estás haciendo? No les hables así a tus compañeros de estudio. Y tienes que disculparte con Lidia en este instante. ¿Disculparme por qué? ¡Es cierto! ¡Bye, pobre! Estamos decepcionados de ti. Pensé que te habíamos criado mejor. ¿Qué te hizo pensar que estaba bien ser tan mala con esa niña? Lidia lo estaba pidiendo a gritos. Es decir, tienes suerte de que no haya dicho nada sobre su ropa. Deberías haberla visto. Mira, Mía, no todo el mundo es tan afortunado como tú. El hecho de que podamos permitirnos comprarte cosas muy costosas no te da el derecho de burlarte de los que no son tan privilegiados como tú. Tu mamá tiene razón. Necesitas ser un poco más sensible al hecho de que muchos niños de tu edad no pueden tener todo lo que tú tienes. Como sea, somos ricos. ¿Y qué si otros niños no tienen dinero? Ese no es mi problema. ¿Tienes alguna idea de lo que nosotros teníamos mientras crecíamos? No lo sé. ¿Qué importa? ¿Sabes qué? Ya fue suficiente. Si vas a comportarte así, te vamos a quitar tu estuche Kipling y tu mochila Vera Bradley. Y tendrás que decirle adiós a tu lonchera que hace juego. Hmm. Esto se va. ¿Qué? ¡No! Eso es muy injusto. No pueden quitarme mis cosas así. Oh, sí, sí que podemos. Porque claramente no vas a apreciar todo lo que tienes hasta que te lo quiten. Y hasta que aprendas la lección, esto estará bajo llave. ¿También se va? ¿Y qué se supone que usaré en su lugar? Tengo algo allá. Aquí tienes. Ten. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mía finalmente entiende lo que se siente cuando se burlan de ti por no tener cosas bonitas. ¡Oh, su cara! ¡Hola, linda! ¿Qué tal la escuela? Horrible. No puedo creer que sean tan malos los niños. Tenías razón, mamá. ¿Sobre qué? Cuando dijiste que no aprecias lo que tienes hasta que se va. Ay, me siento mal por haber tratado así a Lidia. Qué bueno escuchar eso. Parece que en serio tú aprendiste la lección. Lo que significa que puedes tener tus cosas de vuelta. ¿Es en serio? Por supuesto que sí. ¡Oh, Dios mío! No volveré a burlarme de nadie nunca. Espero que no. Esperen, ya vuelvo. Ok. Hola, Lidia, espera. ¿Podemos hablar? ¿Para qué? ¿Para que te burles de mí? No, lo prometo. Solo quería pedirte perdón por cómo te traté. No te merecías eso. Gracias, aprecio tu disculpa. Y para demostrarte cuánto lo siento, yo quería regalarte esto. No, yo sé lo que hará que son esas cosas. Insisto, además yo rompí el tuyo. ¿Estás segura? Sí. Oye, en serio lo agradezco. Te veo en la escuela mañana. Espera, ¿tus padres no vienen por ti? Nosotros, en realidad, no tenemos un auto. Así que yo camino a casa. Oye, ¿no quieres que te llevemos? A mis papás no les importaría. No inventes. ¿Ustedes tienen un Porsche? Nunca me he subido a uno. Si quieres, puedes ir a mi casa y te vamos a dejar después. Claro, suena divertido. Vamos. Mamá, papá, les presento a mi amiga. Hola. Vamos. Mira, hola. Mamá, papá. Gracias. Mesmo. Gracias.